Decirlo claro, no hay desabasto de gasolina y diésel. Por mandato del Gobierno de México, Pemex se enfrenta el robo de combustible con medios de transporte más seguros y cambios en la logística de entrega. Aunque se han generado retrasos en la distribución, hay suficiente producto para cubrir la demanda. Evita compras extraordinarias. La distribución se normalizará lo más pronto posible. Contra el robo y la distribución ilegal y por el rescate de la soberanía. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!